¡Navidad! 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 Hoy es Navidad Estos días de alegría y felicidad El dueño de Belén No trae la salvación No cubilo sin cares Solo es la canción Yo te amo mi dios Y al fin te cantaré, en este día de amor te regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Es Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad.